Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general de Deboab. Es lunes y es tiempo de Informativo Boab. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 13 de noviembre. Soy Coco Guerra, iniciamos. Celebra el Complejo Cultural Universitario su decimo quinto aniversario con una fiesta de color, luces, música y arte. Ve la Boab por la salud física y psicológica de sus estudiantes. Inicia encuentro académico internacional y nacional, tendencias actuales del derecho. Presentan camiseta y medalla oficial del Trail Bosque de Niebla Boab 2023. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Boab. Buenas noches, bienvenidos a Informativo Boab. A nombre del maestro José Carlos Bernal, agradezco que nos sigas en esta transmisión por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en redes sociales como arroba TV Boab y desde cualquier lugar del mundo a través de la app de TV Boab y por tv.boab.mx. Así damos inicio a la información. Y es que en un festejo encabezado por la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, el Complejo Cultural Universitario celebró el décimo quinto aniversario. Escuchemos los detalles. Con un público que aplaudió de pie el talento de los integrantes de las compañías universitarias, la orquesta y coro sinfónico de la UAP, así como la sensibilidad y voz del tenor mexicano Alan Pingarrón, el Complejo Cultural Universitario celebró su décimo quinto aniversario con una noche llena de gala, luces, música y color. Desde su creación, el CCU ha cambiado la forma en cómo se percibe el arte y la cultura en Puebla, manifestó la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, quien encabezó esta celebración, junto con la directora de este espacio universitario, Betsabet Díaz Sánchez, y el vicerector de Extensión y Difusión de la Cultura, José Carlos Bernal Suárez. Gracias a los directores que actualmente han tomado la batuta de las compañías. Gracias a los compañeros de producción que siempre entregan lo mejor de ellos mismos. Gracias a todos ustedes porque ustedes mantuvieron y siguen manteniendo vivo este Complejo Cultural Universitario, al que nos unen muchos recuerdos muy bellos. Creo que cualquier estudiante que recibió aquí su diploma lo lleva grabado también en el corazón. Y se cambió el concepto de la cultura en muchos sentidos. Gracias a quienes trabajan en la librería, en los talleres, en las salas de cine, en todos y cada uno de los espacios de este Complejo Cultural Universitario, no me queda más que reconocer la gran labor que han hecho y decirles que gracias a ustedes estamos aquí todos esta noche celebrando estos primeros 15 años de muchos que seguramente vendrán. Al concluir el acto protocolario, la voz del pequeño Emanuel Sataraín entonó las mañanitas para marcar el inicio del espectáculo artístico que siguió con O Fortuna de Carmina Burana, a cargo de la OZWAP. Al entrar en escena, el tenor Alan Pingarrón interpretó diversas piezas como O Sole Mío, Te Quiero Dijiste y Sones de México, por mencionar algunas. Los integrantes de danza, teatro y de ballet folclórico no se quedaron atrás y con sus movimientos y actuaciones hicieron que el público se emocionara. Al finalizar la noche, el CES se usa iluminó con un espectáculo de juegos pirotécnicos que marcaron estos 15 años de impulso a la cultura y las diversas manifestaciones artísticas en Puebla. Para Informativo UAP, Daniela Silva. Con la participación de 45 ponentes de Europa y América Latina, así como seis cuerpos académicos del país, inició el encuentro Académico Internacional y Nacional Tendencias Actuales del Derecho, que fue inaugurado por la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. La directora de la Facultad de Derecho, Georgina Tenorio Martínez, destacó el acercamiento de los jóvenes a las ideas de importantes juristas e investigadores del derecho, lo cual abona a potenciar su conocimiento en ciencia jurídica. El encuentro se abordaron temas como la protección de los derechos humanos, el impacto de la inteligencia artificial en derecho, derechos humanos y neoliberalismo en México, democracia en América Latina y pobreza. Y pasemos a otro tema. En el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria, el Coordinador General de Atención a los Universitarios, Jorge Avelino Solís, dio concluidos los foros Conocimiento y Juventud 2023. Aprender, Proponer, Participar. La nota con Dani Silva. En representación de la rectora Lilia Cedillo Ramírez, el Coordinador General de Atención a los Universitarios, Jorge Avelino Solís, dio por finalizado los foros Conocimiento y Juventud 2023, Aprender, Proponer, Participar. Donde destacó el interés y la disposición de los jóvenes para ser parte de este ejercicio de libre expresión, en el cual externaron sus problemas, expectativas, inquietudes, necesidades y propuestas de solución. En el Centro de Convenciones de CEU, mencionó que los jóvenes tuvieron la oportunidad de escuchar conferencias sobre diferentes tópicos, como desarrollo sostenible, derechos humanos, prevención de violencia, empleo y adicciones, entre otros. Resulta muy satisfactorio constatar el interés y la disposición de la juventud para tomar parte de estos foros, aprovechando el derecho a la libre expresión para externar sus problemas, expectativas, inquietudes y necesidades. Así como para formular propuestas de solución que amplíen sus oportunidades de desarrollo académico y bienestar social. Los foros que hoy concluyen dieron la oportunidad a los estudiantes de expresarse. Ahora nos corresponde aprovechar sus contribuciones para que la Agenda 2023-2027 las incluya y responda a sus expectativas para que alcancen su pleno desarrollo. Estos foros iniciaron el pasado 6 de septiembre con la colaboración del Instituto Poblano de la Juventud, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y el Congreso del Estado, los cuales abarcaron 16 sedes universitarias en Puebla. A la clausura también asistieron la diputada local, Celariana Hernández García, el titular del Instituto Poblano de la Juventud, Alfredo Parada Salmorán y Daniela Romero García, del CONCITEP. Para Informativo UAP, Daniela Silva. La rectora María Lilia Cedillo Ramírez inauguró el encuentro de facilitadores de intervenciones asistidas con animales y por equinos. Vamos a los detalles. Como institución de educación superior, la UAP obtiene el compromiso de velar por la salud física y psicológica de sus estudiantes. Para cumplir con este cometido, la Facultad de Psicología y el Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional con Animales colaboran para favorecer el desarrollo integral de la comunidad estudiantil. Aseguró la rectora María Lilia Cedillo Ramírez en la inauguración del primer encuentro internacional de facilitadores de intervenciones asistidas con animales y el tercer encuentro nacional de facilitadores en intervenciones asistidas por equinos. Yo en lo personal creo de verdad fehacientemente en la eficacia de este tipo de terapia asistida por animales y creo en ustedes que son los facilitadores porque ustedes son los que hacen posible que tengan éxito. Nosotros como institución de educación superior tenemos un gran compromiso en cuanto a la salud física y psicológica de nuestros estudiantes y creo que ahí el CAETO ha jugado un papel importantísimo en este último año y en este sentido yo quiero agradecer a la Facultad de Psicología, a sus profesores, a sus estudiantes que se han sumado no solamente a este proyecto sino a muchos más. Tras agradecer el apoyo de la rectora José Luis Rodríguez Sánchez, director de la Facultad de Psicología, resaltó la trascendencia de este evento realizado de manera híbrida en el que se mostraron opciones distintas con especialistas de México, Italia, España, Argentina y Colombia. Para Informativo Guap, Daniela Silva. Y en referencia a la nota anterior, nuestra compañera Jocabet Zúñiga estuvo en los encuentros y nos explica por qué tener contacto con diferentes especies puede tener un impacto positivo directamente en las personas además de los animales. Este primer encuentro internacional de intervenciones asistidas con animales y el tercer encuentro nacional de facilitadores de intervenciones asistidas con caballos equinos nos enseñó a manejar las diferentes especies de manera correcta. Además, comprendimos que acercarnos a ellas ayuda a generar un vínculo que nos hace apreciar y ser empáticos con todos los seres vivos. Es para nosotros un honor y un gusto que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dé pauta y dé apertura a este tipo de nuevas intervenciones que a lo mejor están empezando a permear en el ámbito de la rehabilitación, la discapacidad, el área educativa, el área psicológica, psicoafectiva y demás. Es muy importante profesionalizarnos, formarnos y tener conocimientos básicos acerca de esta intervención. En este encuentro se tuvieron talleres simultáneos con perros en el ámbito social y de asistencia en colaboración con CAETO. Esta plática se llevó a cabo para decirles cuáles son las técnicas de entrenamiento, cómo hay que seleccionar a los perros que son adecuados para estas terapias, cómo es muy importante que no presenten agresión ni para las personas ni para los otros perros, de tal manera que podamos evitar al 100% cualquier incidente de agresión. Esto nos permite apoyar y facilitarle su acción de terapia al especialista. Los especialistas o son psicólogos o son psiquiatras o son fisioterapeutas o son educadores. Por su parte, la intervención con animales de alto impacto, como serpientes, pitones, geckos, arañas, entre otros, contribuye a tratar fobias o cuestiones físicas con el apoyo de un especialista. Tratamos el tema de los miedos, debido a que los miedos principalmente se adquieren por vista, oído, lo que nos dicen, lo que ahora sí que las palabras que nos llegan a penetrar a veces en el alma, ¿no? Aquí lo que buscamos de manera muy rápida es vencer miedos, fobias, por ejemplo, de las serpientes y que se haga un contacto. También hubo pláticas y caballos para aprender sobre la atención educativa, el manejo asertivo y vínculo emocional del coterapeuta equino. Todos los animales pueden ayudar a las personas a superar diferentes dificultades de su vida, generando vínculo con ellos gracias a personas capacitadas. Recuerda, el límite es tu imaginación. Detrás de cámara, Martín Quintanilla. Para Informativo Boab, Joca Betzúñiga. El próximo 16 de noviembre tendrá lugar el segundo Encuentro Cultural de Estudiantes de Pueblos Originarios, Boab 2023. Actividad organizada por la Dirección de Acompañamiento Universitario, que se va a realizar en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería. Este evento tiene como objetivo visibilizar la riqueza cultural y artística de los pueblos originarios a los que pertenecen los complejos regionales de nuestra institución, a través de actividades artísticas y exposición de temas que destaquen las tradiciones y costumbres de nuestras raíces mexicanas. La entrada es totalmente libre. Y desde su creación en 2011 y hasta la fecha, el Buen Fin ha generado un gran impacto como campaña anual para incentivar la economía nacional. En la edición de 2022, las ventas generadas en esta actividad representaron el 18% de las transacciones totales, generando ganancias de hasta 23.700 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de que es una oportunidad para la sociedad encontrar ofertas, muchas personas tienden a gastar de más y comprar por impulso. Por ello, nuestro compañero José Tlachi platicó con un especialista de la Facultad de Contaduría, quien nos da recomendaciones para comprar de manera inteligente en estos días. El Buen Fin está a tan solo unos días de comenzar, y cientos de mexicanos aprovecharán esta oportunidad para adquirir diversos productos y servicios. Sin embargo, es importante tomar en cuenta algunas cuestiones para así hacer compras inteligentes y de forma responsable, y así evitar gastar de más e invertir en cosas innecesarias. Esta actividad se creó en 2011 bajo la inspiración del Black Friday en Estados Unidos, con la intención de reactivar la economía a través de las ventas y ayudar a las y los mexicanos a comprar cosas a precios mucho más bajos que los establecidos normalmente. En este caso, en este año, el 2023, se planea rebasar la meta de 300 mil millones de pesos en venta, en estos cuatro días, del día 17 de noviembre al 20. La nueva modalidad, pues obviamente, es la compra-venta por internet. Esta modalidad, pues se ha incrementado casi va al 50% con la compra personal en las tiendas de autoservicio, las tiendas especializadas. El año pasado, las ventas generadas por El Buen Fin representaron el 18% de las transacciones totales, generando ganancias de hasta 23 mil 700 millones de pesos. Nosotros podemos dar algunos consejos para que la gente pueda obtener un buen consumo en este producto. Primero, realizar una lista de lo que de verdad necesitas. Incluso también, si compro algo, pues ¿dónde lo voy a poner? Entonces, es algo muy interesante, pues dar prioridad a ciertas cosas que realmente necesitamos. Y entonces, algunos patrones adelantan una parte del aguinaldo para que el trabajador pueda consumir este tipo de productos. Pero el trabajador, pues obviamente, si tiene deudas, lo primero que tendría que hacer es pagar sus deudas antes de ir a consumir. Otro aspecto importante es checar los precios actuales y compararlos con los días de venta de El Buen Fin, para así saber si las ofertas son reales. Checa los plazos y condiciones y los costos y entrega. Aquí es muy importante porque también, así como hablamos del aguinaldo, también hay que estar atentos a una institución que es Conducef. Y checar el costo total de algunas tarjetas de crédito para estar seguros si son meses sin intereses o son meses con intereses y si son intereses, qué porcentajes nos va a cobrar el banco. También es importante guardar los comprobantes de pago, revisar las políticas de devolución y saber a dónde acudir, si no respetan algún precio o promoción. Otra institución que también tiene que ver con este Buen Fin, pues es la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Tú te puedes comunicar a la Profeco vía telefónica, que es el teléfono nacional que casi todos conocemos, el 55 55 688722. Y aquí en Puebla, el 2222-322-2161. O también lo puedes hacer por internet. Recuerda que estar informado en este Buen Fin hace que lo disfrutes más. Seguir estas recomendaciones nos ayudará a tener un mejor panorama al momento de hacer nuestras compras y así evitar arrepentirnos después. En cámara Jesús Ramírez y Martín Quintanilla. Para Informativo UAP, José Tlachi. Este lunes está con nosotros Israel López Oriano, compañero de la Dirección General de Publicaciones, quien nos invita a leer el libro NN de Macaria España. Adelante con la información. Hola Coco, buenas noches. Hoy vengo a invitarlos a la lectura de NN de Macaria España, que es una novela publicada en la colección de novela negra y policíaca Necropsia y que se edita en nuestra institución. Violeta Rojo es la detective que nos va narrando la historia que se desarrolla en una pequeña ciudad. Ante la llegada de varios cuerpos a la morgue, que no pueden ser identificados, la detective asume el compromiso de resolver uno a uno estos casos, en los cuales la corrupción es el factor determinante. Y por qué no decirlo, el catalizador para que estos abominables actos sigan ocurriendo. Es así que la misión de devolverles el nombre y la dignidad a los fallecidos será una verdadera batalla de Violeta Rojo contra el sistema. Con una prosa dinámica, Macaria España describe una de las problemáticas que aquejan a nuestro país, el de los desaparecidos con violencia. De esta manera, Violeta Rojo se convierte en la punta de lanza para desenmascarar y castigar a los responsables ocultos y amparados en el sistema judicial. NN es la tercera entrega de nuestra colección Necropsia y se presentará en la Fera Internacional del Libro en Guadalajara el sábado 25 de noviembre. Si quieren conocer los otros títulos de esta fascinante colección, pueden encontrarlos en las librerías de la BOAP, así como en nuestra tienda en línea, libros.boap.mx. Síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, TikTok e Instagram. Nos vemos la siguiente semana. Libros Guadalajara, más cerca de ti. Muchas gracias a los compañeros de la Dirección General de Publicaciones de la BOAP. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Aprueban en Estados Unidos una vacuna para prevenir la enfermedad causada por el virus de chikungunya. Esta y más notas en esta sección internacional. Un túnel en el norte de la India colapsó dejando atrapados a más de 30 obreros. El conducto de 4.5 kilómetros conecta dos santuarios hindús que son importantes y dicho túnel forma parte de un proyecto para unir estos santuarios. Las autoridades de rescate ya están activas en el lugar, suministrando oxígeno a la sección colapsada. Cerca de 160 rescatistas usan maquinaria pesada como taladros y excavadoras para llegar a los trabajadores atrapados. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado una vacuna de dosis única para prevenir la enfermedad causada por el virus chikungunya. La vacuna denominada X-Chic fue desarrollada por Valneva Austria GmbH. La dosis ya fue probada en adultos que han estado expuestos al virus. Varios expertos consideran que este virus es una amenaza emergente, ya que es transmitido por mosquitos que habitan en África, el sudeste asiático y partes de América. En Perú se inauguró el primer centro de alto rendimiento para eSports, el cual cuenta con una infraestructura de nivel internacional. Con esta iniciativa, por parte de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos y la billetera Digital J, se busca impulsar el talento nacional en esta disciplina y ofrecer un lugar de encuentro y entrenamiento para los gamers. La creación de este centro se convierte también en una vía para democratizar los eSports en el país y espera convertirse en una experiencia única en Latinoamérica. Informativo Boab, Cultura Con buena aceptación del público, la exposición El Oleaje, las formas del arte estuvo en exhibición en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria. Hoy conoceremos esta práctica realizada por alumnos de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Escuchemos y veamos la información con nuestro periodista cultural, Carlos Maceda. Adelante, Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimada Coco. Museos Puebla invita a todos los artistas interesados en utilizar el taller de grabado del Museo Erasto Cortés a que se acerquen a sus instalaciones para generar una agenda. Para más información, escribe al correo museoerastocortés arroba puebla.gov.mx o llama al teléfono 2221-539640. Y la información del día, la muestra pensada por alumnos de la Escuela de Artes Plásticas como una expoventa de arte, permitió además a los jóvenes artistas realizar un ejercicio donde se involucraron en todos los procesos que implica un montaje. Platicamos con dos de los organizadores y esto fue lo que nos comentaron. Como parte del aprendizaje necesario para la realización de una exposición y la importancia de contar con un espacio para ello, el oleaje, las formas del arte, estuvo en exhibición en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria. La exposición alberga más de 30 artistas que todavía son estudiantes en la carrera. También tenemos en la segunda sala lo que es el videomapping, realizado por una de las artistas que se llama Ese Cisne. Y pues toda la organización fue llevada a cabo por puros estudiantes y con el apoyo de los mismos artistas que están exponiendo en estas salas. Y sin tener estas prácticas completamente que ayuden a los compañeros a saber cómo funciona una convocatoria de arte, cómo funciona la curaduría, cómo es un protocolo para iniciar, creo que es como lanzarnos como carne de cañón completamente. El título de la muestra colectiva hace alusión al agua como una metáfora comparativa con el proceso de creación de una obra artística. Muchas veces pensamos que la obra artística es únicamente la pieza final que se muestra, y realmente la obra artística nace de muchas otras obras artísticas, de la visita a otros museos, de la percepción cultural de muchos otros eventos, en el cual surgen ideas, surgen bocetos, y eso termina en una obra artística que termina convirtiéndose en el punto de creación para otras. Los estudiantes de diferentes semestres promovieron un diálogo íntimo para conocer no solo los procesos técnicos y compositivos, sino también los procesos conceptuales y emocionales. Justamente parte de todo esto fue involucrarnos nosotros desde el hecho de conocer cómo habían sido los procesos de los artistas, también nosotros para saber cómo montarlos. No es lo mismo, por ejemplo, procesos que son grabados, a procesos que están en bocetos, a procesos que están por medio de objetos. Entonces creo que estas actividades, para los que somos futuros artistas, futuros escritores, curadores, museógrafos, es justamente la ayuda para pasar, para que al salir de la carrera no estemos completamente a la nada, y al mismo tiempo es un bagaje, porque puede que participas ahora y te diste cuenta que no te gustó exponer, me gusta más hacer los textos de muro. Es una ayuda completa para tener un bagaje justamente laboral. Aunque la exposición terminó su temporada de exhibición, las obras participantes se podrán consultar en un catálogo virtual en donde encontrarán datos sobre la pieza y el autor. Por medio del catálogo virtual se puedan contactar directamente con los artistas para que en los casos que ellos decidan venderlas, puedan contactar directamente con ellos y poder hacer el contacto para ya llevar a cabo lo que es una venta de obra. Y en caso de que no, para que simplemente puedan seguir teniendo o siguiéndole la pista a estos artistas emergentes. En próximas ediciones te presentaremos a algunos de los artistas participantes en esta exposición, con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo Boab, Carlos Maceda. Informativo Boab Deportes Es tiempo de los deportes con Dani Silva, que nos presenta la información acerca del Trail Bosque de Niebla Boab 2023. Dani, muy buenas noches. Buenas noches, Coco. Este día se realizó la presentación de la camiseta y la medalla del Trail Bosque de Niebla Boab 2023, un evento deportivo que se realizará este 19 de noviembre en Teciotlán. Vamos a los detalles con nuestro compañero Diego Escalón. Con una mayor participación y apoyo de autoridades municipales y estatales, el Trail Bosque de Niebla Boab 2023, en su segunda edición, presentó su camiseta y medalla oficial para quienes participen de este evento deportivo el próximo 19 de noviembre en la ciudad de Teciotlán, donde se correrán distancias de 38 y 12 kilómetros. En esta presentación, Miguel López Serrano, director de Deporte y Cultura Física de la Boab, agradeció el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado y confió en que este año el Trail Bosque de Niebla será un evento muy exitoso, que permitirá que gracias al deporte, muchos jóvenes se alejen de las adicciones. De ahí, la importancia que le brinda la doctora Lilia Cedillo al impulso de estas actividades. Van a participar muchos universitarios, muchos jóvenes, y esto es lo que quieren nuestra rectora y yo creo que todas las autoridades, es que hagan ejercicio, que lo practiquen. Estamos seguros de que este va a ser un éxito. Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la Boab, Armando Ibáñez Martínez, detalló que la primera salida será a las 7 horas para los corredores de 38 kilómetros, mientras que los que participan en la de 12 kilómetros inician a las 7.20 horas en el Zócalo de Teciotlán. El Trail Bosque de Niebla Boab 2023 se llevará a cabo en la ciudad de Teciotlán el 19 de noviembre a las 7 de la mañana con dos distancias en sus tres categorías, la categoría libre, la máster y la veteranos. Y los tres primeros lugares van a recibir un premio de 12 mil, 8 mil y 10 mil pesos. Van a estar marcadas las rutas con colores fosforescentes, cintas, en fin, toda una logística. El profesor López Serrano añadió que también se unirá la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura con actividades artísticas para que los asistentes disfruten de un ambiente festivo. Para esta segunda edición, las inscripciones aún permanecen abiertas. Para Informativo Boab, Diego Escalona. Una espectacular noche llena de emociones, risas y sentimientos aconteció en el Festival Comuna realizado en el Foro Cholula, donde previo a la actuación de bandas de fama nacional e internacional, se presentó como telonera a la banda Blues St. Pablo, conformada por estudiantes de la UAP. Veamos la nota completa. El Comuna se presentó en el Foro Cholula, donde más de 75 mil personas asistieron y disfrutaron de artistas de gran renombre, tanto nacional como internacional. Entre ellos, los encargados de abrir el festival fueron Blues St. Pablo, estudiantes de la UAP y talentosos artistas que fueron seleccionados de 200 agrupaciones universitarias, las cuales participaron en la convocatoria rumbo a Tecate Comuna, evento donde TV UAP apoyó con la promoción de dicho concurso. Además, compartir un escenario con famosos intérpretes como Julieta Venegas, leyenda de la música latina que hizo corear a todo el mundo con himnos como Limón y Sal o Me Voy. Babasónicos, argentinos que se presentaron con un estilo irreverente, incorrecto según ellos y brutalmente contagioso tocando canciones como Yegua o Pijamas. además hubo talento del norte, tres hermanas que lo dieron todo en el escenario, Dee Warnick, quienes recientemente se presentaron en el Teatro Metropolitan y en MTV Video Music Awards. Con hits como Caótica Belleza o Reina Leona, este man no fue solo música, fue un espectáculo completo, un showman en su completa expresión. Con tu single de Reina Leona me gustaría preguntarte por qué es de autodescubrimiento y más que nada si tienes algún mensaje para estas generaciones, para los jóvenes, ¿qué mensaje les podrías dar? Mi inspiración siempre han sido mujeres y son reinas leonas, ¿no? Es una actitud, es lo que digo y creo que esa canción ha roto muchas cosas como digamos también a veces esas dudas, esos prejuicios bobos que tenemos a veces y es muy bonito ver como tantas chicas, chicos o no importa quienes sean, han tomado la canción, la están bailando, la están haciendo suya. Pero si alguien llegó para hacer cantar y bailar a todos con euforia fue sin duda Café Tacuba, pilar del rock mexicano, acreedora de múltiples premios así como nominaciones impresionantes. La música local, nacional e internacional se alzó con fuerza en esta quinta edición del Comuna, consolidándose como una tradición musical que promueve y celebra el talento. Para Informativo Poab, Daniela Silva. Damos paso a la programación de TV Poab. A nombre del equipo de Informativo Poab agradecemos el favor de tu atención. Me despido con una frase de la escritora Amparo Dávila. No hay escapatoria posible al oír de nosotros mismos. Soy Coco Guerra, sin fras, escuchar tu voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!